hola amigos de arte en tus manos espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a enseñar a hacer este stand o la tienda del pescador como ustedes lo quieran llamar así con todos estos accesorios con los peces con este con estos grandes también con la caña de pescar aquí con este accesorio entonces con la red todo esto se lo voy a enseñar a hacer en este vídeo así que los invito a que me acompañen en este nuevo vídeo no se pierdan nada y disfrutemos elaborando este nuevo proyecto bueno amigos para iniciar este proyecto que es como la tienda del pescador vamos a hacer una estantería un estante en madera para esto voy a utilizar palitos de paleta y esto vamos a sacar estas piezas aquí tengo ya las piezas cortadas que vamos a necesitar entonces aquí miren son cuatro piezas de 10 centímetros de largo estas tienen unas marcas que ustedes pueden ver allí pues ya más adelante les explico para qué son esas marcas vamos a sacar aquí también cuatro piezas de ocho centímetros de largo todo esto está partido el palito a la mitad no entonces miren el grosor entonces es partir del palito a la mitad y ya nos da el grosor desde aquí son cuatro piezas también pero una la vamos a partir a la mitad listo de ahí en adelante entonces va el palito del grueso normal de ocho centímetros también aquí son cinco palos y este lo vamos a dejar del grueso que es acá vamos a sacar dos palitos de tres centímetros pasados como 3.2 realmente este grosor es el que equivale a tres palitos ya después de nuestro como y vamos a sacar partidos a la mitad aquí hay 2 4 6 del mismo del mismo tamaño no el mismo largo pero entonces así este sacamos 6 y ahora entonces les voy a mostrar cómo vamos a armar la estantería y bueno ahora lo primero que vamos a hacer es tomar estos cuatro palitos que son de 10 centímetros de largo estos tienen unas guías ya se las muestran miren tiene una marquita aquí a dos centímetros y hay dos nada más todos que tienen una guía a cuatro centímetros estos dos estos de acá tienen esta guía a cinco centímetros miren y acá abajo todos tienen una guía a ocho centímetros de largo y entonces acá tenemos esta guía completa en los cuatro recuerdan aquí dos de cinco dos a cuatro centímetros y arriba nuevamente todos a dos centímetros tienen una guía lo repito dos veces para que quede bien claro y acá entonces vamos a tomar estos palitos el par entonces es así miren este que tiene la guía una más abajo que la otra va en esta posición y el otro con la guía más abajo va a este lado lo vamos a armar así miren la guía alta aquí y la guía baja acá porque porque esto es para armar los laterales de la estantería ahora vamos a tomar estas piezas que son de tres centímetros de largo pero estas son así pequeñas y con pegamento blanco vamos a aplicar a cambio entonces en la guía aquí para que ustedes puedan ver lo ponemos que quede al mismo nivel no y vamos a pegar un palito con el pegamento ponemos una gota de pegamento y lo vamos a pegar aquí que abajo la guía así es que a las guías es para pegar los palitos hacia abajo vamos a pegar uno arriba uno abajo y otro arriba de los dos hacia abajo de la guía y buscando que en un buen nivel vamos a tomar otro palito y lo vamos a pegar aquí teniendo en cuenta entonces esta guía entonces vamos a tener uno adentro y otro afuera aquí miren así es para crear un pequeño desnivel entonces miren que la guía aquí el que hacia arriba y desde esta guía hacia abajo esto es lo que vamos a hacer vamos a armar esto así de esta manera aunque aquí abajo me acordé que va es uno de estos anchos listo entonces aquí vamos a pegar uno de estos anchos y acá este es el que va a la parte de arriba aquí en este extremo así de esta manera entonces con un pedazo de estos que más ancho va en la parte de abajo y los otros van a quedar así y hacemos lo mismo en este otro bueno amigos después de tenerlo así entonces lo vamos a dejar secar muy bien y ahora vamos a tomar estas piezas que son de 8 centímetros de largo vamos a utilizar estas piezas así entonces vamos a colocar 3 seguidas para crear la base que vamos a colocar aquí y en una parte más alta simplemente lo que hacemos es ubicar las rectas y vamos a cortar unos palitos para unirlos entonces con estos palitos vamos a aplicar pegamento y simplemente vamos a colocar en tres partes así entonces lo hacemos entonces lo hacemos para que no quede el palito en el borde sino que queden así corridos uno en el centro y otros así y con esta pieza entonces vamos a unir uno de dos palos y otro de tres palos así como pueden ver acá esto no tiene una medida exacta simplemente que abarque los tres palitos que alcance a tocar los tres y verificamos que quede así más o menos que quede recto que quede bien alineado entonces pegamos esto y vamos a dejar sacar esto muy bien bueno ya después de que hemos dejado que se seque bien el pegamento y esté bien fijo entonces podemos manipular las piezas entonces miren que estas piezas quedan así entonces queda una con un palito caído para este lado y la otra para este lado esto va a quedar acá hacia adentro estos palitos que pega aquí van a quedar hacia adentro y ahora lo que vamos a hacer entonces es fijarlos aquí a una base a una base de cartón esto es provisional entonces vamos a tomar esta pieza que fue la que pegamos y vamos a ubicar la que quede derecha vamos a tomar aquí y con un lápiz vamos a marcar esta parte de acá y la del otro lado bien de punta a punta listo ya después de tener esta guía entonces vamos a tomar recuerden caído hacia adelante ven entonces acá con la silicona vamos a aplicar un poquito aquí en las patas y de esta manera entonces la vamos a fijar aquí donde hicimos la guía por la parte de afuera lo pegamos aquí por fuera de la línea y en el mismo que no se pase de la línea que es en la guía entonces pegamos aquí y pegamos el otro también después de haber fijado entonces estas piezas ahí ahora vamos a tomar esta pieza que es la base de aquí y vamos a aplicar pegamento en sus extremos aquí y acá para ya comenzar a fijarlo para armar ya esta pieza entonces acá y aquí va a ir quedando así entonces pegamos esta esta otra tienen que el palito le quedaron caídos hacia acá esta esta la vamos a pegar corrida hacia atrás ahora la pegamos aquí así verificamos que bien pegadita y que quede corrida hacia atrás no hacia adelante sino hacia atrás así bueno aquí entonces pegué ya las plataformas miren cómo se ve aquí utilicé una cuerda pequeña para amarrar para ayudar a que estas partes de acá no se abran sino que mantengan a punto así entonces con cuidado uno lo puede hacer para que le dé más más amarre a la estructura listo mientras está pegando vamos a tomar dos piezas de estas delgadas que son del mismo largo y las vamos a pegar aquí en los extremos miren acá ya para cerrar la estructura en la parte de arriba entonces pego esta y pego la otra en la parte de atrás bueno ahora ya después de haber pegado estas dos piezas de carrera miren y entonces vamos a tomar estas que son más delgadas que es un palito de estos partido a la mitad y a uno de ellos vamos a con una lija le vamos a lijar los bordes para que quede un poquito redondeado listo a lo más pequeño que ustedes puedan que sin estos ángulos voy a tratar de redondear un poco nada más no no es para que quede totalmente redondo para quitarle estos filos listo aquí ya terminé de pulir si ustedes desean también pueden utilizar un palillo mondadientes de estos que son bien largos pero yo quería que quedara rústico entonces por eso voy a usar este mismo palito y este palito entonces va a ir pegado aquí en esta parte listo aquí vamos a ver si de pronto no nos entra entonces le quitamos le cortamos un poquito para que entre por lo que tenemos tensionado esto entonces de pronto no nos entra bien igual ahí la medida entonces nos da casi exacto entonces el que que el que redondeamos el que queda más pulido lo ponemos adelante y el otro lo ponemos en la parte de atrás bueno miren cómo queda aquí quedan pegados ya a estos palitos en el de acá el de aquí atrás lo pegamos en este que va en esta en esta parte en el que va recto en el que va caído pues ya vimos que era la plataforma en el que sigue van esos dos palitos acá arriba pues queda así este palito pues para pegarlo acá pero esto es nada más como decorativo no es para pegarlo más adelante aquí ustedes que lo pegan con silicona caliente este no va a ser una fuerza o si quieren con pegamento blanco esperamos a que todo se seque y acostamos la pieza y lo pegamos y por ahora se me olvidó mostrarle estos dos pedacitos adicionales son de 5 centímetros de largo lo vamos a pegar aquí en la parte de arriba del techo no requiere mucha perfección simplemente nos pegamos allí así al lado y lado y ya entonces esperamos que se seque bien esta estructura bueno amigos aquí ya deje secar muy bien todo ya amarradito esta cuerda la podemos soltar de haberla quedado bien pegado ya lo podemos manipular y ahora pues lo vamos a separar de aquí donde lo hagamos fijado la cara separamos le quitamos esta silicona y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de color si ustedes quieren o si ustedes desean lo pueden dejar así como que a la madera del color natural aquí al final le puse el palito que les había mostrado y ya esto sea adicional y queda la estructura así de esta manera mire entonces acá ya con la pintura marrón realmente lo que hacemos es comenzar a dar un poco de color pintamos el pincel lo descargamos y vamos a comenzar a dar color así en los bordes así comenzar a pasarlo suave por todos los bordes primero hacemos esto en toda la estructura mire vamos pintando así lo hacemos toda toda la estructura principalmente aplicando en los bordes de la madera bueno miren cómo queda si le damos algo de color es ya con las piezas así ahora vamos a cortar una base para esto vamos a voy a cortar una base con una forma redondeada no es un círculo perfecto de una forma ovalada más bien miren que esta la dice más o menos de 11 centímetros por 15 si ustedes quieren la pueden hacer un poco más grande sacan dos piezas para que la base quede un poquito más gruesa y esto pues lo vamos a unir con la silicona caliente aplicamos y unimos estas dos piezas bueno ya después de haber unido estas dos piezas ahora lo que voy a hacer es cubrir toda esta superficie pueden utilizar de esta arena artificial o de esta piedrita que le llaman arrocillo una piedrita muy fina la venden en almacenes de donde vendan plantas en viveros no sé cómo lo conozcan en su país pero entonces en almacenes vendan elementos para plantas esto por ejemplo también pueden conseguirlo a veces en esos almacenes o en donde venden elementos para para peceras incluso creo que este también es en sitios donde vendan para peces ornamentales los de acuario o para elementos para plantas listo entonces ustedes deciden con qué lo van a cubrir o si quieren simplemente pintarlo también lo pueden pintar y nada más yo voy a cubrirlo con esto y y y y y y y bueno ahí entonces ya queda lista la base ya vieron cómo pegué las piedras y ahora entonces vamos a hacer la decoración para esta estantería no porque es la estantería del pescador entonces necesitamos hacer peces y ya les voy a enseñar cómo hacerlos con porcelana fría porcelana crón como ustedes lo conozcan esta masa se consigue en almacenes donde vendan elementos para manualidades entonces ya les voy a mostrar cómo lo hacemos de una forma muy fácil bueno amigos aquí tengo estos estiletes ustedes si los tienen los pueden utilizar y si no entonces simplemente con un punzón con un bisturí punta de lanza o con algún instrumento también que tenga así un lado plano pues éste reemplazaría a este este reemplazaría a este y el punzón pues si un cualquier punzón vamos a tomar una pequeña cantidad de la masa de porcelana y vamos a hacer un rollito así ya dependiendo del tamaño del estante que ustedes hagan si lo van a hacer más grande pues hacen estos peces más grandes miren pues aquí yo por ejemplo voy a hacer este rollo así delgado y vamos a hacer bastantes peces no le vamos a hacer bastantes entonces un rollito delgadito casi el grosor del punzón bien y aquí entonces lo que voy a hacer es cortar trozos aproximadamente de un centímetro aproximado no es tiene que ser tan exacto en ser unos un poquito más largos que otros no importa y cada piecita de esta es lo que voy a hacer es así sacarle como punta a ambos extremos le sacamos así puntica ya teniendo esto así entonces miren acá en uno de los extremos le vamos a introducir a bueno para esto mejor si ustedes tienen un palillo monta dientes esta va a hacer la boca entonces aquí en la punta le introducimos el palito aquí ya este orificio sería la parte de la boca aquí en la parte de atrás con lo con el objeto plano vamos a aplanar una parte cita así aquí en el otro extremo bueno acá en esta parte lo tomamos de aquí y con el punzón vamos a hacer esto vamos a darle urbita aquí y aplanamos por vista arriba y urbita abajo de este movimiento aplanamos acá donde va la parte de la cola estos peces solamente por un lado se van a verlo entonces no importa por el otro lado sino que nos queda muy bien es aquí aplanamos un poco si necesitamos rectificar la boca lo hacemos pues miren ya queda aquí con esta forma aquí la podemos hacer una pequeña presión para que nos divida acá la parte como de la cabeza si ven con el punzón hacemos un orificio suave no lo atravesamos simplemente hacemos presión como para que nos quede el ojito listo miren acá con unos peces muy sencillos y aquí bueno acá volvemos a presionar para la cola y acá voy a hacer presión para crear unas franjas miren para que nos quede así y después ya entonces con el bisturí o con el otro instrumento cortamos para que nos quede más más recto de aquí esta parte y así ya queda listo el pececito miren como queda y vamos a hacer muchos así bueno ahora entonces vamos a tomar una esferita de porcelana fría más o menos de un diámetro de dos centímetros miren como de dos centímetros y con esto vamos a aplanar un poco porque vamos a hacer un pez más grande entonces miren entonces miren vamos a hacer el mismo procedimiento recuerden que cuando nosotros trabajamos con porcelana fría esta se encoge no cuando se seca se encoge entonces hay que tener en cuenta esto acá vamos a hacer el mismo procedimiento en la cola si quieren con eso si quieren con el dedo como si es más grande vamos a hacer lo mismo pero con una pieza mucho más grande y acá vamos a adelgazar así lo hacemos con la mano y le vamos dando el contorno todo el contorno bien redondeado esto miren entonces aquí ya va tomando forma porque acá vamos a hacer este pez que es más grande entonces así tratamos de ponerlo así con las curvas mejor hechas acá en la parte de arriba ahora le vamos a hacer una aleta dorsal entonces teniendo en cuenta esta aleta de atrás con la aleta de acá listo entonces pero eso simplemente sería tratando de hacer un pellizco un pellizco así y tratamos de moldear moldeamos, moldeamos para que no nos quede tan deforme acá en esta parte no necesitamos que nos quede perfecto son miniaturas que nos van a servir simplemente como decoración listo acá en la punta hacemos lo mismo que hicimos con el otro pero con el punzón más grande para hacer la cavidad de la boca aplanamos un poquito así y ya nos va empezando a quedar la forma aquí vamos a hacer la forma de las agallas entonces miren así y aquí al otro lado tratamos de que coincida también así ya le vamos dando forma un poco más real acá los ojos miramos bien al otro lado para que coincidan más o menos y acá si ustedes quieren como este es un pez que va a estar colgado se supone que es un pez ya que está que lo pescaron y lo están abriendo para vender para consumir entonces le podemos hacer una apertura como si ya estuviera abierto para vender ya se le ven las entrañas entonces aquí simplemente le hacemos esta forma si ustedes quieren si no lo dejan como estaba al principio entonces así simplemente una pequeña abertura apertura acá ya está todo esto listo aquí le podemos hacer unas aletas una pequeña ranura y un pellizco es de pronto de un poquito de paciencia y recuerden si no nos queda perfecto pues no no importa simplemente es algo que estamos haciendo para mejorar la decoración del proyecto listo amigos entonces miren así y acá en la cola vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros peces hacemos las ranuras y procedemos a quitar el pedazo algo así mira esto cuando se seque entonces después si ustedes quieren le pueden dejar listo el orificio donde se cuelga con el gancho de carnicero lo pueden dejar hecho de una vez el orificio y así queda listo este pez es para la tienda o para el stand del pescador bien queda así para terminar vamos a hacer unos se le llaman pesos son como unas unas piezas que se le ponen a las redes para que pecen entonces cuando se lanzan ellas se hundan entonces para esto vamos a tomar unas esferas bien pequeñas así vamos a aplanarla un poco y con el punzón la vamos a perforar en el centro para hacer estas piecitas así le vamos a poner una red de pesca entonces vamos a necesitar decorarla con estos pesitos no sé cómo lo conozcan en otros países pero pues aquí se le dice pesos o como si fueran pesas o de pronto los pescadores la gente que sepa de esto pues pueden colocar ahí en el comentario como se llaman listo entonces vamos a hacer bastantes también de estas para ponerle en el contorno a la red que vamos a hacer bueno amigos y aquí como pueden ver ya hice bastantes acá está el pez que les había mostrado pues acá ya deje secar todas las piezas de un día para otro acá tengo una como un pedazo hacemos lo mismo de la parte de atrás y lo cortamos aquí le hice como una forma como si fuera la columna y a este también le deje el orificio para colgar acá están las pesas o los pesos no sé cómo lo llamo y hice un platico esto sí es muy sencillo simplemente como la porcelana fría uno hace algo así aplanado como una bandeja como para poner peces hice un canástico que este también es muy sencillo con una bolita así más o menos del mismo tamaño que usamos para este 2 centímetros entonces tomamos hacemos presión hacemos esta forma la vamos aplanando así por el borde después le hacemos fuerza abajo para que quede plano dejamos que se seque un poco y después volvemos a tomar o sea lo dejamos por ahí una media hora y volvemos a tomar la masa la empezamos a moldear nuevamente le damos formas le hago los agujeritos y es un pequeño canástico listo amigos ahora entonces lo que vamos a hacer es darle color a estas piezas bueno para darle color al pez primero a estos lo que vamos a hacer es utilizar una pintura color plata y nos vamos a pintar así completo vamos a aplicar este color completo en todo el contorno recuerden que principalmente es por un lado por el otro lado no hay necesidad de pintarlo si ustedes quieren lo pueden pintar por los dos lados de igual manera entonces si vamos a dar tono a todas estas piezas y a estas también bueno aquí ya pueden ver que le di el tono plata a todo y de pronto aquí en esta parte interna no lo aplique acá por los lados de las agallas de este pescado tampoco aquí pero entonces en este si le aplique listo entonces ahora vamos a tomar un color salmón y otro pincel no más pequeño vamos a dar unas pequeñas variaciones de color esto lo vamos a hacer acá en la cola miren vamos a aplicar un poco así y con el dedo retiramos entonces entre esas ranuras que hicimos se va a quedar algo de pintura lo mismo lo mismo vamos a hacer aquí miren el que da algo es así es lo que vamos a hacer como por darle una pequeña variación cita de color para que no nos quede tan plateado incluso ustedes quieren pueden darle unos cuantos toques así esto esto lo voy a hacer en todos los pescaditos para que me queden con esa pequeña variación de color incluso también con estos de acá este más grande miren así se le dice las ranuras por los dos lados le podemos aplicar así y para que tenga una pequeña variación de tono y acá en la parte interna le voy a aplicar también un poco miren acá en esta parte de adentro entonces cuando está fresco aplicamos y con el dedo retiramos miren nos queda así para que se vea la parte interna de otro color pues ya nos queda de esta manera acá en las agallas de pronto ya lo podemos hacer con otro pincel con uno más pequeño aquí ya vamos a utilizar otro color que sería un tono rojo un poquito de color rojo miren lo tengo y vamos a tratar de aplicar con un pincel así más pequeño acá en esta parte donde van las agallas miren así lo pasamos y le pasamos el dedo un poquito como para que se vea que tiene sangre volvemos a pasar el pincel por acá y le damos esta sombra de tono rojizo acá en esta parte también podemos hacer algo parecido pero más hacia la parte de afuera aquí en esta parte cita le vamos a dar una sombra de color rojizo no queremos que quede muy muy pintado entonces por eso descargamos el pincel y le damos este esta pequeña sombra queda muy difuminada miren es así nos queda rojizo y en la parte interna queda más salmón nos da una apariencia pues un poquito más real a lo que podría ser la carne y acá difuminamos bien este tono rojizo listo amigos así entonces este pez queda así de esta manera acá hacemos lo mismo pintamos acá se me olvidó pero aplicamos primero salmón y después vamos a aplicar el rojizo listo aquí entonces ya como les mencioné aplique el rojo así por el contorno para que parezca sangre y en el centro utilicé un poquito puede ser de un color hueso color blanco es un poquito para que parezca la columna y acá entonces ya queda listo lo que corresponde a los peces ahora con estos colores con color terracota y un color marrón con el marrón vamos a pintar estas piezas que serían como un canasto y una bandeja entonces pueden ser con color marrón y los pesos ya les había mostrado que son para la red lo vamos a pintar con tono terracota aquí ya fácilmente utilizamos de pronto un onda de dientes y le vamos a pintamos bien cada una de las piezas aplicamos bien la pintura la vamos dejando allí para que se vaya secando y después le damos una base a todo a estas dos piezas de color marrón y 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 bueno ya aquí he dejado secar estas piezas y deje secar también está acá para esta entonces vamos a concluir con un color ocre y vamos a descargarlo un poco y vamos a pasarlo acá y vamos a darle unos cuantos visos de este color no vamos a cubrir en la totalidad el color marrón pero si le vamos a dar unos cuantos visos de tono ocre así vamos a pasar unas cuantas pinceladas y acá en esta parte también en la canasta es una canastica entonces queremos tratar de darle ese color como el yute algo algo así parecido miren simplemente lo pasamos suave y así ya vamos a lograr dar un tono pues más natural no en la parte interna también siempre descargando el pincel bueno miren cómo queda entonces así ya le damos otra apariencia a esta cestica a la bandeja y ahora voy a tomar un pedacito de cordón de yute y se lo voy a introducir por acá realmente voy a aplicar una gótica que puede ser de pegamento o de silicona caliente y vamos a introducir el cordón para hacerle la parte aquí donde se sostiene se agarra la canasta entonces acá vamos a introducirlo y vamos a hacer esto así para que quede de esta manera bueno aquí entonces ya tenemos todas estas piezas listas adicional a esto si ustedes quieren pueden hacer una cañita de pescar con un palito de paleta miren acá yo saqué una pieza simplemente lo que hacemos es cortar así en curva el palito sacamos una piedra así con el bisturí sacamos la pieza y la pulimos para que quede así y esta cañita le vamos a poner un hilo lo que ustedes tengan para que se vea como una caña normal yo voy a utilizar de este hilito o esta cuerda de yute esta es la obtuve de esta tela de yute que también vamos a sacar un pequeño trozo para pegarlo acá en la parte de arriba del estante para que lo peguemos y se vea así y aquí mismo podemos sacar estas hebras para hacer la cañita entonces miren acá lo que voy a hacer es ponerla acá y le voy a hacer un amarrado aquí tres amarraditos y ya aquí el resto queda así colgando miren cómo queda entonces si le hacemos el amarradito le aplicamos un poquito de pegamento para que no se solte el nudo ya queda esta cañita algo decorativo adicional vamos a utilizar unas cuantas piedritas de jardín también ahora para hacer la decoración y para culminar este este decoración esta decoración o este proyecto vamos a utilizar gasa ustedes pueden conseguir casa es gasa tipo tela pues miren que al abrirla ella queda muy muy parecido a una red de pesca si ustedes no consiguen gasa entonces pueden utilizar de pronto un tul de una telita de tul entonces voy a estar a este pedazo que es más o menos de unos 14 x 14 14 centímetros por 14 centímetros entonces le vamos a colocar los pesos en el borde entonces vamos a colocarlo aún solo en dos lados o sea a un lado y al otro pues vamos a utilizar un poco de hilo y una aguja esto entonces para amarrar los pesos a cada extremo entonces solamente vamos a anudar listo hacemos así anudamos y esto lo vamos a hacer en como les digo en dos en estos dos lados hacemos dos nudos cortamos y así entonces nos va a quedar una red de pesca si queremos le podemos aplicar un poquito de pegamento como ya les había mencionado para que no se suelte el nudo y así de esta manera entonces nos queda más parecido a una red real esto distribuimos los pesos ustedes ven en ponerle bastantes así dejamos separados y hacemos esto acá y acá bueno entonces aquí ya quedan puestas estas piecitas los pesos lado y lado miren cómo se ve y ahora sólo nos falta hacer el gancho para colgar las piezas de pescado de estos pescados grandes y habíamos dejado el agujerito listo entonces vamos a hacer el ganchito miren el chito para poderlo colgar allí el palo esto miren es muy fácil simplemente vamos a tomar un alambrito y vamos a tocar y utilizar una pinza de bisutería para hacer esto aquí hacemos el doblez donde va a ir colgado en el palo y acá más abajo entonces hacemos el otro para poder introducir el pescado y acá les cortamos el pedazo termine más o menos así sería hacer una pieza así de esta manera vamos a hacer dos no porque una para esta y otra para esto y así ahora entonces simplemente vamos a armar ya a ensamblar acá este pedacito de de fin que no lo dejo tan largo miren simplemente acá de pronto le hago un doblez para pegarlo aquí en esta parte que me quede caído en la parte de atrás pero que no llegue hasta el palito listo que quede más arriba aquí aquí con la silicona caliente ya vamos a unir las piezas que vamos a pegar acá de decoración tenemos cuidado recuerden que la silicona por este material se nos pasa entonces debemos tener cuidado cuando peguemos así pegamos acá voy a pegar corrido hacia atrás miren ya hacia un lado y hacia atrás ya esta parte solamente es aplicar silicona y vamos pegando entonces miren fijamos voy a dar un poquito aquí un poquito acá separado y aquí continúo entonces ya vamos a poner peces en esta bandeja pegamos peces así en esta bandeja peces aquí en la parte interna y unos cuantos peces aquí en esta parte algo por acá les voy a pegar así dispersos y después ya entonces podemos pegar los otros peces grandes acá y 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 distribuí todos los peces así en las plataformas Aquí con la caña de pescar lo que voy a hacer es pegarla Aplicarle silicón aquí y en un punto por acá Para pegarla en esta parte Aquí la voy a sostener de acá y de la parte de abajo Que se quede viendo lo máximo posible La pegamos así Y después ya podemos colocar esto Esto ya como hicimos el ganchito Esto simplemente es engancharlo, miren Pues aquí Enganchamos este y enganchamos esta otra pieza también Acá la podemos poner Así Esto Voy a pegar esta parte aquí Esto si ustedes quieren lo dejan así O lo apretan un poquito para que no se les salga Y vamos a alistar las piedras también para pegar por acá Bueno, miren cómo va quedando Y acá con la red Entonces lo que voy a hacer es ubicarla así Vamos a poner acá principalmente en esta parte Miren que quede aquí Se queden viendo los pesos Así Doblamos un poquito Y voy a pegar acá Aplicamos silicona aquí Tenemos que cuidar Y no irnos a quemar Solamente para sostenerla allí Miren, vamos a ponerla allí Así la dejamos mientras tanto Y ahora la vamos a mandar hacia acá Hacia la parte de atrás Pero entonces teniendo en cuenta De que esto nos quede aquí Visible Tienen los pesos visibles De esta manera Y acá ahorita En la parte de atrás Vamos a acomodarlo Para que caiga un poco la red Aquí por la parte de atrás Bueno, miren acá entonces Cómo acomodé la red Así Miren Ustedes tratan de que les quede así Con unas rubitas Y que tome la curva Miren que acá Lo coloqué así Le puse unos cuantos punticos de silicona Para que se sostengan Le da un efecto bien, bien, bien real Y queda muy bonito Y ahora ya Simplemente para terminar De pronto Ponemos unas cuantas piedritas Aquí por ejemplo Para esta parte Donde está La caña Ahí podemos poner Unas cuantas piedritas Miren así Como por darle un toquecito De color La piedrita tiene otro color Entonces Nos puede variar Ponemos unas cuantas piedritas Ya ustedes Deciden si quieren poner Estas piedras O si no las quieren poner Pues Ya ven gustos Pero entonces Es una idea Para que ustedes La tengan en cuenta Y así Queda listo Nuestro proyecto Miren Queda listo El stand O la tienda El pescador Para que ustedes La puedan hacer también Y aprovechen este proyecto Para decorar Sus belenes Bueno amigos Espero que les haya agradado Este proyecto Que lo pongan en práctica Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Recuerden suscribirse Si aún no lo han hecho Activar la campanita También Nos ayudarían mucho Si comparten Este proyecto Este video En sus redes sociales Entonces amigos Un abrazo fuerte Para todos Y nos volvemos a ver aquí Con un nuevo proyecto En su canal Arte en tus manos Música